Hola, con el gusto de saludar a toda la banda Esta vez voy a resolver un problema que me mandó mi buen amigo Harold Me lo está maestro al comentario Me mandó este ejercicio, él desde Perú Igual son relacionados con los ejercicios de la Uni Universidad Nacional de Ingeniería Gracias a todos los que me han estado mandando ejercicios Me han puesto a trabajar, me han puesto a compartirlo con colegas Me han puesto a compartirlo con profesores igual del área de matemáticas Que nos hemos puesto a trabajar y a resolver este tipo de ejercicios Igual es ir un poco afilando el lápiz Porque luego hay cosas que uno va a estar oxidado Conforme vamos trabajando, vamos resolviendo los problemas Si quieren saber como se resuelve un ejercicio a la Mad Rocks Y no nada más a la Mad Rocks, sino a la John Wick Quédense en este video Yo soy el profe John y esto es Mad F***ing Rocks Antes de empezar con todo este rollo para este ejercicio Quiero agradecer al profesor Ulloa, Franco Ariel Ulloa Él me ilustró, o sea, realmente hoy me ilustró con muchos teoremas Que se ocuparon para este ejercicio Él, aquí lo vemos Saludos para el profesor Jonathan Muy buena suerte con todos sus videos También me ha apoyado siempre en este tipo de ejercicios Además de otros compañeros ahí en el área que también me han estado ayudando Porque esos ejercicios los agarro, me los mandan Y yo se los comparto a ellos y que los resuelva Pues ya, es como los vamos a ir sacando Vamos a empezar, fíjense ¿Por qué digo que a la John Wick? Si usted ya, ya a John Wick Aquí lo traigo en mi playera Aquí está Y hay que cuidar a los animales O si no se los va a cargar John Wick Y fíjense, hablamos John Wick en las películas lo que hace es que es muy preciso Si ustedes han puesto atención en las películas Él es muy preciso O sea, no tira balazos a lo loco O sea, no es como Rambo Que Rambo agarraba su metralleta y soltaba muchos balazos Y todo le pegaba al piso No John Wick es muy preciso Todas las herramientas que ocupa John Wick Hasta los lápices Lo que hace es que solamente es de un solo golpe No tiene desperdicio de energía No tiene desperdicio de nada Todas las herramientas que nosotros tenemos Hay que saber aplicarla de forma precisa Sin estar divagando Sin estar perdiendo tiempo Eso es la capacidad que tiene John Wick Para, en ese caso, matar en la ciencia ficción En sus películas Pero aquí lo vamos a ocupar para un ejercicio Este ejercicio me pareció muy interesante Digno de sacarlo en un video Porque engloba una cantidad muy grande de teoremas Cosas y herramientas y trucazos Que se ocupan para todos los ejercicios de geometría Fíjense Pues voy a platicar como está el ejercicio Aquí lo pueden ver El ejercicio dice Me dan un rayo Ya lo borré Ya le borré con la mano Me dan un círculo Un círculo que es el color negro Trazamos una cuerda que va de A a B Y de esta cuerda Trazamos una circunferencia La cual pasa por el centro de este círculo negro Van a decir que a lo mejor aquí no No está en el centro El centro estaría un poquito más para acá arriba Depende mucho del dibujo Lo que estamos haciendo Si ustedes lo hacen en GeoGebra Pues les va a quedar más chingón Aquí primer truco Hacer los dibujos de forma correcta Que se adapten a lo que es el problema Porque algo que me sucedió Es que a la hora que yo lo planteé El dibujo lo hice así muy feo Me lo hice a mano Y no nos salía Porque no veíamos la relación que se va a ocupar aquí Primer truco es Agarrar y hacer los dibujos de forma lo mejor que puedan Después me dicen Dado una circunferencia La que es de color Este C Vamos a llamarle C Trazamos una cuerda A B ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es Dado dos puntos de la circunferencia Trazamos una línea recta Después de esto Tenemos una circunferencia más pequeña En color rojo Esta circunferencia tiene tres características Primero Es tangente al círculo más grande Es decir Que solamente toca en el punto Q Eso es tangencia Tangencia es que solamente toca en un punto Este punto Además esta circunferencia Pasa por el centro Y esta circunferencia Es tangente A la recta A B O al segmento O a la cuerda A B ¿Cuál es lo que es lo que me van a preguntar? En esto voy a escribir Fíjense El segmento P A Va a ser igual a A P B Va a ser igual a B Este segmento P A Tiene un valor de A Puede valer 5, 10, 15, 20 Aquí lo están dando con una constante P B Tiene un valor de B O sea Aquí vale A Aquí vale B La pregunta Es ¿Cuánto vale el segmento P Q? Es decir ¿Cuánto vale este segmento De color verde? Ya que vean este ejercicio Les voy a platicar Qué trucazos O qué elementos vamos a ocupar Ahora sí Como lo hace Joe Wick Necesitamos muchas herramientas Muchos teoremas O muchos resultados Aquí no los voy a demostrar Solamente los voy a utilizar Para resolver este ejercicio Va al primero Fíjense Tenemos Ahí va el primer trucazo El segundo trucazo El primero era dibujar bien estas madres El segundo trucazo es Agarrar Dada dos cuerdas En un círculo Cuando las dos rectas Dos cuerdas que se cortan Los segmentos que se forman Van a ser proporcionales Lo voy a escribir de este lado El primer resultado Que vamos a ocupar Primero Dada un círculo Y dada dos cuerdas Aquí le llamamos A, B, C y D Y a este le llamamos P El P A Por P B Va a ser igual A P C Por P D Quiere decir Que si dos rectas Dos cuerdas Se cortan Estos segmentos Van a ser Proporcionales Proporcionales Lo puedo ver Como una división Esto lo brinco para allá Y lo brinco para acá Y es decir Que a la hora De hacer la división Estos van a ser Iguales Se parece mucho Al teorema de Tales Son proporcionales Entonces fíjense Dadas dos cuerdas Si se van a cortar En estos segmentos Este por este Va a ser igual a este Por este En cualquier círculo Y con cualquier cuerda Entonces lo que voy a hacer Regresando a este ejercicio Voy a trazar Voy a continuar El segmento QP Y lo voy a llegar Hasta esta parte Para tener Dos cuerdas El segmento Aquí nada más Le completamos Voy a completar La cuerda A esta parte Le voy a llamar A este segmento Pues sería X De aquí hasta acá Y a este de acá Le llamamos Y En esta parte Sería X vale PQ Y Y Y aquí le podemos Poner otro valor PQ R Y además El segmento De acá Por definición Bueno Por lo que me están dando Aquí vale A Lo voy a hacer Un poquito más Por acá Aquí vale A Y aquí vale B De este resultado Tendríamos Por este teorema Por esta afirmación Tendríamos Que A por B A por B Va a ser igual A X por Y En este caso Pues X sería El valor De P y Q Ya tengo Esta primera relación Que es lo que Segundo que voy a utilizar Va Tercer truco Esos Aprendanselos muy bien Dados Dos círculos Que son tangentes Dos centros Se pueden unir Con una recta Esa recta Va a pasar Por el punto De tangencia Es decir Que si me dan Dos circunferencias Que se tocan En un punto Los centros Y el punto de tangencia Son colineales Lo voy a representar Acá en un dibujo Siguiente Siguiente Cosa que voy a utilizar Es dados Dos círculos No importa Cuáles Que se tocan En este punto Los centros Y ese punto De tangencia Van a ser Colineales Eso es lo que me Es el resultado Que voy a ocupar Pero fíjense No lo voy a ocupar Así Porque en este ejercicio El círculo Está en la parte De adentro Quiere decir Este de aquí Que también Si yo considero Dos círculos Uno dentro Del otro Así Los centros Este punto De tangencia Este centro Y este centro También van a ser Colineales Este resultado De círculos De tangencia De círculos Tangentes Que el centro El punto de tangencia Y este centro Van a pertenecer A la misma recta Dado esta parte Regresamos Entonces Quiere decir Que el punto Q El centro Que está aquí En color rojo Y este C Van a Los puedo unir En una misma Línea Regra Aquí vamos a sacar Otra línea La voy a poner De color negro Y voy a unir Estos elementos Entonces Tendría Que este centro El centro Que está De la circunferencia Roja Y el punto Q Son colineales Ahora Esto de que Me va a servir Ya tengo Mi segundo resultado Vamos con el tercer Bueno ya sería El cuarto Porque recuerden Que el primero Es dibujar chingón Ese le podemos llamar La ley cero Dibujar chingón Y fíjense Otro elemento Que vamos a ocupar Es Dado Un semieje De la circunferencia A la hora Que yo trazo Un cono O sea Dentro de la circunferencia Un cono Vamos a tener Una relación Entre el arco Y el ángulo Que se está formando Fíjense Van a decir Que eso No lo entendí Va Va de forma gráfica Tercero Ese se le conoce Como el ángulo Escrito En una circunferencia Entonces Si yo agarro Y trazo Desde un mismo punto Este segmento Estamos hablando De un corte De la circunferencia Este de aquí Tendría Un arco De longitud S Lo llamamos De longitud S Aquí vale S Sobre 2 Recuerden que Este arco Es la relación En radianes Un radianes Lo podemos ver Como radianes Entonces Esta parte Es la relación Lo que vale A esta parte El ángulo Vale la mitad Exactamente Y voy a ocupar Un caso En específico Fíjense Si yo agarro Un círculo Y tengo Un diámetro Así Tengo el diámetro Cualquier elemento Que yo trace Cualquier Cualquier ángulo Que yo trace De aquí Para acá Cualquiera Fíjense De aquí Hasta acá Todo este arco Tiene un valor De pi Radianes Ese es el arco Que va O sea Esta parte De aquí Vale pi radianes Por lo tanto Por este teorema Por este resultado Del ángulo Escrito Quiere decir Que este ángulo De aquí Va a valer Pi medios De radianes Cuanto es pi medios 90 grados Aquí vale 180 grados Esta abertura Y esto sería 90 grados O pi medios Quiere decir Que si yo trazo Cualquier diámetro Y trace Trace lo que yo trace Puede ser A lo mejor Este De aquí Hasta acá Siempre va a formar 90 grados Ese pinche resultado Está muy chingón Fíjense Ya estoy ocupando Tres cosas Y ahora De que me va a servir En este dibujo Yo lo que voy a trazar Voy a unir El centro Con el punto P Lo voy a unir Con color Rojo Y por el teorema Que acabo de decir Este ángulo De aquí Va a ser De 90 grados Y acá también Fíjense De aquí hasta acá Es un diámetro Entonces yo voy a unir Este con el de acá Y este va a valer 90 grados Fíjense Que chingón es esto Que aquí es un diámetro Y entonces yo Trazo Estas dos Estas dos cuerdas Por así decirlos Y las unimos Y forma 90 grados Me voy más para abajo Y este de aquí Es el diámetro Pero del círculo grande Y uno Este con este Y este con este Y también va a ser De 90 grados Fíjense Si yo le llamo De aquí Hasta acá Sabemos que es el radio Entonces Vamos a llamarle Que R Es el radio De la circunferencia Este grande Por así decirlo Entonces De este lado Todo esto De aquí hasta acá Valdría R Y luego De aquí abajo De C Hasta este punto También valdría R Y ya fíjense Con esto Ya voy a sacar Dos triángulos Semejantes Cuarto elemento Que voy a utilizar Tales Teorema de Tales Dado Un triángulo Que tenemos Paralelas Allá adentro Vamos a poder Redacer Una proporción Entre los lados Del triángulo Quiere decir Cuarto elemento Que voy a ocupar Es que si me dan Un triángulo Así Y yo lo parto Aquí sería AB XY Entonces A sobre B Va a ser igual A X sobre Y Ese es el Teorema de Tales Lo que me está diciendo Aquí es Que solamente Que estas dos Sean paralelas O que esto de aquí Sean los dos Perpendiculares Ese teorema de Tales Fíjense Llevamos 1, 2, 3, 4 elementos Más aparte El de dibujar bien Estamos ocupando Cinco elementos De esta parte Ya va a quedar Un triángulo Semejante Y fíjense Como va a salir En este triángulo Que R Entre R Es igual A X Sobre Y Pero R Entre R Es 1 Entonces X sobre Y De esto Tendríamos Que Y es igual Con X Y que pasa Si Y es igual A X Entonces Regresamos Y tendríamos Que A por B Es igual A X Por X A por B Es igual A X Cuadrada AB Es igual A la raíz Raíz de AB Es igual a X Por lo tanto El segmento PQ Es igual a raíz De A por B Un chingo de elementos Que se ocupan Si se ocupan Muchos elementos Por eso Esos ejercicios De la uni Me están dejando Anonadado Porque Se ocupan muchas cosas Estoy recordando Muchos teoremas Estoy recordando Y estoy ejercitando Muchas cosas Por algo dicen Que si es una universidad La universidad nacional De ingeniería Es de las más complicadas Para entrar en el examen De admisión Para resolver estos ejercicios Uno debe de llevar Todas las herramientas Frescas No es que sea imposible Si no fuera imposible Pues nadie entraría A la universidad Pero lo que si es Que hay que estar practicando Y espero que todos Estos trucazos Que les estoy enseñando Les sirvan Para que ustedes Presenten ese examen De mi parte fue todo Recuerden Siguen las redes sociales Ahí pueden mandarme Información Pueden mandármelo Ustedes quieran Que yo grabe Ahorita que van a hacer vacaciones Voy a tener un tiempo Para estar haciendo material De lo que ustedes Me estén pidiendo También es importante La comunicación En Facebook Me pueden encontrar Me pueden mandar Los ejercicios Así como el buen Harold Me lo mandó desde Perú Y ya nos pusimos a chingarle Yo fui el profe John Y esto fue Mad Fucking Rocks Me lo mandó desde Perú Y ya nos pusimos a chingarle 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 Y ya nos pusimos a chingarle